Hace un año, aproximadamente, días más, días menos, empezamos con esta travesía de poner un lugar libre, sin filtros, a toda manifestación de arte. Hay gente que nos ha acompañado desde que iniciamos y gente que se ha ido incorporando. Estoy agradecido con todos, con todos por estar presentes hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!